Hola, hola, bienvenidos a Josué Boleto y Soda en un video más y esta vez es un video de noticias porque se celebró la CinemaCon donde tuvimos el trailer de Spider-Man No Way Home pero DC no se quiso quedar atrás y también mostró contenido de The Batman solo que solo a los asistentes de este evento pero aquí la página del blog de superhéroes nos hace un detallado vistazo a lo que ocurrió ahí y vamos a estar hablando de ello, también vamos a estar hablando de los rumores de la nueva película de Sirenas de Gótica ya lo habíamos hablado en otros videos sobre la posibilidad de esta cinta bueno, todo esto y más en el video del día de hoy, así que vayan por sus palomitas que empezamos y como ya saben, los saluditos de siempre, los saludos de Twitter tenemos a Andrés López, Nerio Fonseca, Francisco Guerra, Paco Guardián y también tenemos a Chancet, DZ, Paul, Vector, Saco, Héctor, Nimor, que no te voy a leer el otro nombre, cabrón este Paco Guardián, otra vez, Nerio Fonseca, Rolando Hernández, Francisco Guerra y Andrés López muchísimas gracias a todos ellos y bueno, vámonos con los rumores de las sirenas de Gótica desde que James Gunn llegó, parece que este proyecto podría revivirse aunque si bien los rumores no indican que él estaría detrás de él pero bueno, es un proyecto muy interesante, ¿no? y es un nuevo rumor de que dentro de los directivos de Warner Bros. se planteó el revivir este proyecto recordemos que este proyecto ya ha estado en la mente de Warner Bros. en el pasado, ¿no? y que parece que ahora podría revivirse de manera oficial está cancelado este proyecto se hablaba de que James Gunn podría estar detrás de él ya que yo siento que va a hacer algo con Harley Quinn lo hizo muy bien en The Suicide Squad y siento que podría hacer otra cosa con el personaje pero él mismo desmintió que esté detrás de algo que tenga que ver con sirenas de Gótica entonces sería otro creador, ¿no? podría ser la que estuvo detrás de Beards of Prey aunque bueno, ella ya dijo que como que no quedó muy bien con Warner, ¿no? a estas alturas, ¿qué director queda bien con Warner, no? y bueno, ella también se podría descartar podrían traer a alguien nuevo a alguien que venga de Marvel podrían traer, ¿no? normalmente hacen ese tipo de cosas, ese tipo de movimientos esa película pinta para ser muy interesante pero también suena que podrían hacer algo como Beards of Prey, ¿no? algo que busque la inclusión algo que sea más como Los Ángeles de Charlie pero los nuevos, los más actuales no las películas antiguas de Los Ángeles de Charlie sino la que fue un fracaso total porque eso fue Beards of Prey fue un fracaso total y quería hacer como esa versión de Los Ángeles de Charlie así que hay que ver qué es lo que pasa pero por supuesto que esté Catwoman que esté Poison Ivy y que esté Harley Quinn en un proyecto de DC sería algo muy positivo y creo que algo que todos quisiéramos ver pero quisiéramos verlo bien hecho bien adaptado y que no busque ser el grupito feminista, ¿no? sino que busque ser la representación real de estos personajes que ya son muy interesantes y son muy buenos los tres también hay muchas ideas que podrían adaptarse para una cinta de estas también, bueno son más personajes de Batman no tenemos al Batman de Ben Affleck pero tendremos más cosas de personajes de Batman, ¿no? hace poco se anunció que hay un video aquí en el canal la película de Black Canary que precisamente se desprende de Beards of Prey es un personaje que por sí solo podría tener una película y muy bien no me agrada que llegue esa película antes de otras que deberían de estar en el papel pero bueno está ahí y es algo de Beards of Prey así que parece que Warner no queda tan mal con Beards of Prey al parecer le gustaron los bajos números de taquilla de esta cinta pero la buena crítica la buena crítica que tuvo esta película que al final no ayudó a nada Warner no ha aprendido la lección de que no importa realmente la crítica para la taquilla tenemos miles y miles de películas cada año que todos sabemos que van a recibir un podrido una mala nota pero que al final son películas muy taquilleras y cuando Warren tenía eso no lo quiso lo desechó desechó las buenas taquillas que tuvo cintas como Batman v Superman en pro de satisfacer a los críticos por ejemplo Beards of Prey que era una película que difícilmente podía tener un podrido hacia simple vista no lo tuvo pero tuvo una muy mala taquilla vamos a ver que es lo que resulta este proyecto de las sirenas de Gótica y bueno ahora si nos vamos con la cinema con y lo mostrado de The Batman DC y Marvel llevaron sus cintas más fuertes de sus superhéroes más icónicos Marvel por un lado con Spider-Man y DC con Batman esta película que también ya se va a estrenar muy pronto y que han empezado a surgir las comparaciones porque al trailer de Spider-Man No Way Home le fue mejor que al trailer de The Batman pero hay que decir que al trailer de The Batman también le fue bastante bastante bien en su momento obviamente del trailer de The Batman no tiene el factor nostalgia si estuviera aquí Ben Affleck y Christian Bale seguramente tendría unas cifras muchísimo mayores así que bueno vamos a ver que resulta esta misma película esta película bueno se habló de que tendría un mayor toque de terror y bueno de que iba a tratar sobre todo con la psicología de Batman no se ha hablado mucho el tono detectivesco la psicología de Batman y esto fue lo que se rescató de la presentación de la CinemaCon que no fue un trailer como tal sino fue como el trailer pasado con algunas escenas extendidas y con el director y Robert Pattinson hablando de la cinta vamos a ver que es lo que dijeron Bruce Wayne camina con una música de piano siniestra por alguna razón Batman siempre ha sido de los personajes más importantes del siglo XX dice Pattinson le vemos con una capucha quitándosela dice que es radicalmente diferente de otras películas de Batman Rips dice que no hemos visto nada lo que fundamenta como lo hace año 1 no es una historia de origen pero es Batman en sus primeros días ojo aquí ya nos está diciendo en qué se va a basar en Batman de año 1 en Frank Miller así que muy bien por ahí pero yo todavía tengo algunas dudas respecto a esta cinta las imágenes muestran a Batman golpeando a los matones con una luz roja imagino que es la misma escena que ya vimos en el trailer explosiones agentes de policía y el caos oscuro realmente está trabajando esta rabia dice Pattinson ahí estamos hablando ya de la cuestión psicológica de este personaje que no se ha explorado realmente demasiado en otras películas parecía que se iba a explorar en el corte de Schumacher pero Warner ya saben cómo es Warner siempre con lo mismo recortando cosas y pues no terminamos viéndolo terminamos viendo algo mucho más ligero mucho más este con comedia porque eso no es nuevo caga Warner esto lo tiene haciendo un montón de años todas las peleas parecen muy personales utiliza varias armas para abatir a los enemigos un plano muestra a Andy Serkin como a Alfred el batimóvil circula con llamas saliendo de su tubo de escape no podemos esperar a que veas The Batman en los cines el año que viene dice Ritz bueno interesante lo de año 1 que no es de origen como tal como bien lo describen pero si son los primeros años esto ya lo sabemos porque lo han dicho hasta el cansancio de tanto Matt Ritz como Robert Pattinson pero aquí nos podrían dar algo clave que Gordon tiene mucha importancia en Batman año 1 así que yo creo que podría ser la película de Batman con más importancia de Gordon lo cual también nos daría el tono detectivesco se hablaba de largo Halloween también como inspiración por la múltiple galería de villanos pero bueno no se dijo esto en la CinemaCon o al menos en la descripción que nos dan de lo que ocurrió en la CinemaCon así que son historias muy interesantes dos historias muy interesantes que pero para adaptarlas es difícil para adaptarlas es difícil siento que con el largo Halloween te puedes saturar de villanos y siento que también con el Batman año 1 podría resultar una película difícil para el público casual podría resultar una película un poquito más aburrida sobre todo que las cosas han cambiado las reglas han cambiado ya no estamos en la época del Batman de Nolan y cuando salió las películas del Batman de Nolan todas las películas de superhéroes trataban de ser como el Batman de Nolan no teníamos The Amazing Spider-Man una película que es bastante oscura para hacer de Spider-Man o de Marvel porque querían imitar ese tono ese tono un poco más serio más realista y varias películas querían usar eso ya no estamos en eso estamos en la época de lo contrario un tono más ligero un tono más divertido y un tono que sea sencillo para la gente quizá lo perdonen con The Batman como lo hicieron con The Joker pero The Joker no es tan es oscura sí y es densa pero no es aburrida están pasando varias cosas todo el tiempo y la historia de Batman se puede hacer que sea seria y oscura y que no sea aburrida pero hay ese riesgo ¿no? hay ese riesgo yo solo digo que para adaptar esas historias se tienen que hacer muy bien o si no podría ser un desastre y yo no sé que tanta fe tenga en Matt Reeves después de los tantos retrasos que tuvo el guión yo tengo más fe en Robert Pattinson esta es una opinión impopular pero esa es la verdad así que bueno esperamos que sea una gran película de The Batman y todo lo que venga de esta película estará obviamente aquí en el canal y si te gustó este video te invito a que dejes tu like te suscribas y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video también me puedes seguir en mis redes sociales en Instagram y Twitter que el link está en la descripción también hay un link en la descripción para que puedas unirte al canal y apoyarlo con 19 pesitos mexicanos y en la caja de comentarios espero tu opinión sobre todos estos temas que esperas de la película de The Batman así que adiós